Fue el narco más astuto del mundo. Es imposible que se acabe el tráfico de cocaína. Un hombre sin respeto hacia la patria y a la vida. Yo ya sé qué veneno le voy a poner a estas ratas. Puso en jaque a las autoridades mundiales. Me comprometo a desmascarar sus oscuras y viles intenciones. Es que hay tres formas de hacer las cosas. Como usted cree, como ellos creen y como yo digo. Por primera vez, Pablo Escobar, el patrón del mal. El 20 de octubre a las 9.8 Centro en Unimaz. Unimaz.